Lobo TV, lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. ...para platicar de sus propuestas, obviamente, y cómo le está yendo a Marco Bonilla en esta contienda, en su campaña para la contienda electoral del 2 de junio. Marco, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pedro, qué gusto saludarte. Pues bien, venimos bien doraditos, bien tostaditos, porque estuvimos, pues, híjole, ¿cuánto estaríamos? Uno y media, diez y media, once y media, dos y media, como cuatro horas recorriendo la Colonia Popular, la Colonia bien, este, pues... Pegado al Cerro Coronel. Pegado al Cerro Coronel, este, y estuvimos toda la mañana ahí, cuatro horas, mientras otros se la pasan a todo a dar cafeteando en ras de prensa. Nosotros estamos sin soltar el territorio, ¿verdad? De frente al ciudadano. Bueno, anoche terminamos el Crucero Pedro a las nueve y media de la noche, ¿verdad? Por ahí pasaron justamente esos candidatos ya muy frescos a las ocho de la noche. Nosotros ahí seguimos hasta las nueve de la noche, como si fuéramos abajo y como si no fuéramos más de veinte puntos arriba, porque lo que queremos es que Morena a Chihuahua no entre. Esa es mi misión, es mi misión personal, es la misión del gran equipo, ¿verdad? Que acompaña a Marco Bonilla, porque, pues, lo que queremos es que con más Bonilla haya más resultados. Ahora, Marco, ¿cómo te está yendo? Cuando iniciaste la campaña, iniciaste con unos niveles de popularidad, de acuerdo a las encuestas muy altos, siendo alcalde, te metían al top tres, si no es que Chihuahua tenía muchos primeros lugares en varios renglones. ¿Lo estás marcando eso? Sí, en la calle es evidentísimo, pero de veras, híjola, nos va increíble, te debo decir, la gente bien, de veras, bien emocionada porque estamos con ellos. Me dice, pues, muchas porras, me da unos abrazos de esos que te llegan hasta el alma y que te motivan a seguir trabajando y caminando todos los días, ¿verdad? Por esta ciudad, esta ciudad que nos ha dado tanto y, como te digo, yo estoy bien contento porque los votos, Pedro, para quien no sabe, pues, se ganan en la calle, ¿verdad? Se ganan caminando, se ganan saludando a la gente, se ganan abrazando, ¿no? Se ganan poniendo quejas de que, si, ay, ya no me dejaron ni un anuncio para anunciarme, ay, ahora hicieron esto, ay, oye, puras quejas, pues, así como van a ganar, ¿verdad? Es como, acuérdate que el peje se mantiene de puras quejas. Oye, pues, ¿se hace cuenta? Sí, así es. Le aprenden muy bien, no más que lo malo. Es buen maestro el peje. Oye, y luego eso de las carteras me dio mucha risa, de veras, francamente, pues, oye, tienen un año, más de un año en campaña. O sea, aquí, en Chihuahua, tuvimos carteleras de Claudia Chainbaum, de Andrea Chávez, de este, el canciller, ¿cómo se llama? Marcelo Ebrard, del Conde Dráculo. Ándale, perdón, el Conde Dráculo, así le dicen. Adán Augusto, ¿verdad? De, ¿quién más tú? Bueno, pues, de todo mundo, ¿no? De todo, de lo era, ¿no? De todo mundo, un año antes del proceso electoral, y ahora que sí estamos en el proceso electoral, que nosotros estamos respetando los tiempos electorales, que no estamos, pues, hay quejas, ¿no? Los candidatos de las mentiras y los candidatos de las quejas, ¿no? Ahora, Marco, ahorita voy a entrar al tema de, es conveniente estar, conocemos el tema de las quejas, de las mentiras, como tú comentas, pero, Marco, insisto, Marco Bonilla, pues, está muy arriba. Ahora, ¿es conveniente estar tocando estos temas, o nada más quieres aclararlos? Aclararlos, porque, bueno, pues, eso siempre, siempre lo vamos a hacer, como, como los candidatos de Morena, son los candidatos de las mentiras, pero, pues, cuando uno tiene la conciencia tranquila, las manos limpas, cuando uno no tiene adquisiciones de dudosa procedencia, no tienes mansiones, ¿verdad?, que no puedes explicar, no hay aseguramientos de la fiscalía de nada de tu patrimonio, pues, tienes que aclarar, ¿verdad?, la realidad de las cosas, creo yo. Otra cosa, por ejemplo, que se me hace inaudito, Pedro, pues, es, mira, el año pasado, o antepasado, veía, no, el pasado, perdón, veía al diputado, hoy candidato por el Distrito 12, el candidato de Morena, ¿verdad?, quejándose de la universidad, diciendo que esos estudios no servían. De la UASH. Que los técnicos, sí, de nuestra... Bueno, no, sí recuerdo. De nuestra última carrera. O sea, pero, espéreme, él es maestro de esa alma mater, ¿no?, es maestro universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mucho orgullo. Soy egresado en nuestra máxima casa de orgullos. Yo no daba crédito. ¿Cómo un catedrático, cómo un egresado en la universidad pudiera criticar la universidad? Hoy, pues, estos candidatos de la mentira, del engaño, critican, Pedro, que la universidad promueva la universalidad de ideas, ¿verdad? Porque eso es, además. Porque, mira, déjame, te digo, le voy a recordar a uno de los candidatos a diputado. En el 2007, lo voy a refrescar la memoria. Yo corrí, 2006, perdón, a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho. Yo fui candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos. Corrí, o sea, fui en la contienda. Ah, en la contienda. Fui candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos. Me ganó el entonces, el entonces, amigo, muy amigo mío, a quien le mando un abrazo desde aquí. De verdad, yo lo estimo mucho a mi querido Tau Esparza, hijo de Pablo Israel Esparza. Sí, cómo no. Él me ganó la contienda por 57 votos, ¿verdad? Ganó el PRI. ¿Y sabe usted quién estaba en el estacionamiento celebrando? Y era el presidente estatal del PRI porque Gustavo había ganado la presidencia. Se llama Marco Adán Quezada Martínez. Esa persona que estaba festejando afuera de la universidad, en frente de mi cara. Festejando como si hubiera ganado el PRI en la universidad. Oye, por cierto, a propósito de eso, te quiero preguntar el tema del PRIAN. El tema del PRIAN, pues, en este momento, ahorita aquí nombras al candidato del octavo, al candidato. Digo, porque era el presidente estatal del PRI, por eso lo noto. Sí, 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 sí. No, claro, claro, a lo que voy yo es, esto del PRIAN, ¿qué opinas de que la gran mayoría de los candidatos de Morena, pues, vengan del PRI o vengan del PRI? Pues, es la contienda, pero, pues, mira, ya hoy, a quien respeto, la verdad, mucho, los reales militantes de Morena, ¿verdad?, los fundadores de Morena, quienes sí llevan a cabo, profesan la ideología de Morena, hoy están pidiendo que se vote por candidatos en la boleta que se escriban los nombres de Morena, realmente, porque realmente la contienda, Pedro, pues, es... O sea, que los metan a la jugada, en otras palabras. Es PAN contra PAN, y en los distritos es PRI contra PRI, ¿no?, o sea, los candidatos de Morena son del PRIAN, ¿no?, y acá estamos, pues, Alex Domínguez, que ha sido prista toda su vida, que se quedó en el PRI, que ha sido firme en sus ideales, está Marco Bonilla, que toda mi vida ha militado en el PAN, a mucho orgullo, que hoy nos aliamos, que es diferente con el PRI, pero que la ideología que va a privar en el gobierno municipal será una ideología del humanismo político de Acción Nacional, ¿verdad? Vamos también, evidentemente, a acoger, pues, funcionarios, seguramente, manados de revolución institucional, gente honorable, desde ahorita lo digo, ¿verdad?, que no tenga ningún, pues, pasado oscuro, ¿verdad?, que no tenga deudas ni deudos, ¿verdad?, este, eso es importante mencionarlo, sin embargo, bueno, yo siempre he sido firme a mis ideales y a mis convicciones, hoy que no los tuvo, pues, se mudó a otros partidos. Y el que traiciona, traiciona dos veces. Así es. El que traiciona, no lo quieren, obviamente, a los que traicionó, pero ni a donde llega lo quieren porque es traidor. Pero, pero, pero además, o sea, se traicionan ellos mismos a sus ideales, fíjate, ya te dije, ¿no?, la universidad, ay, no, me dejaron cartelas para anunciarme, cómo son malos, etcétera, etcétera, ahí te va, ¿no?, hoy que saca más, más hip-caller, ¿no?, a nuestra candidata Xochitl Galvez, quien va a ganar la presidencia de la República, va a ser una elección cerrada. Ayer, ayer la saca por tres puntos, creo, punto tres, punto tres, punto tres, hoy la saca ya, punto nueve. Sí, fíjate, va, así se va viendo en la calle, Pedro, ayer nos fue de locura con Xochitl en el crucero, y yo debo decirte que, bueno, pues, justamente, pues, hoy escuchaba yo, yo, no, es que esa encuesta chayotera, eh, siempre... Bueno, ya salió el director general a medio de las ganancias. A platicar con Loret. Con Loret, con, eh, con Susana Ares. No, lo que yo te diría también. Bueno, con varios, ya se lo va a aplicar, hijo, dice que le atinó, digo, nada más para ponerlo en perspectiva. Al Estado de México. Al Estado de México. A Javier Corral. A Corral, que todas las casas encuestadoras decían que iba a ganar, eh, en realidad, entonces, Enrique Serrano, pues, él decía que iba a ganar Corral y ganó Corral. Es decir, tiene muchas ya encuestas en donde él ha sido la única casa encuestadora que acierta. Así es, y no, y digo, pues, entonces, si está mal la de la capital, si está mal la de Xochitl, pues, también está mal la de Juárez, y quiere decir que en tu sacción nacional va a ganar Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Digo, pues, ahora sí que, pues, no nomás puedes tomar las buenas y las malas, ¿no? O sea, pues, y es lo que yo te digo, creo que están desesperados, que no dan pie con bola, no hayan cómo convencer a la ciudadana, y pues, por eso se la han pasado quejándose, pero mientras ellos se quejan, nosotros ahí estamos labrando terreno, caminando las colonias, saludando a los ciudadanos con mucho gusto, ¿verdad? Y, bueno, pues, así vamos a seguir, con ese entusiasmo, con esa alegría que nos da, Pedro, saludar al ciudadano de frente con las manos limpias, poderlo ver a los ojos y decirle, le cumplimos. Le cumplimos en ser el municipio más transparente del país, de acuerdo a la plataforma Simtra CEPAC, le cumplimos en ser el único gobierno del país, de cualquier nivel, en tener una certificación de la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, le cumplimos en reformar los reglamentos de protección civil y desarrollo urbano para hacer más rápida la apertura de empresas, le cumplimos en la seguridad con patrullas que no solamente cuidan la cantidad de elementos, sino la calidad. Hoy, gracias a esas patrullas, hemos separado sus funciones a algunos policías municipales que se han querido pasar de listos con los ciudadanos. Le cumplimos en la reestructuración total de las rutas, de unas rutas que nos heredó, por cierto, el candidato a diputado federal de Morena, ¿verdad? Que esos contratos estaban bien tendenciosos y perjudiciales para el municipio y tuvimos que rehacerlos en la administración municipal de un servidor. Adquirimos 16 camiones de recolección. Yo y el servicio de recolección de basura es el mejor evaluado de todos los servicios que ofrecemos. Le cumplimos, por supuesto, en las luminarias. Vamos a terminar, Pedro, de cambiar 66 mil de las 87 mil 700, más del 70% en dos años solamente de esta administración. Nos va a quedar un tantito para la siguiente administración, porque estoy seguro que usted me va a ayudar con su voto y vamos a terminar ese proyecto. Déjeme ver un corte. Seguimos platicando con el candidato del PAMPRI PRD, a la alcaldía de Chihuahua Capital. Él es Marco Bonilla. Voy a un corte. Te recuerdo en todas partes. Pontexa. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Los incendios forestales acaban con la vida silvestre, áreas naturales y grandes extensiones de comunidades. Tú y yo podemos contribuir a que se eviten. Nunca prendas fogatas en un día de campo. No quemes la basura. No tires la colilla de tu cigarro sin apagarlo antes. Los espejos y vidrios pueden encender los pastizales o áreas boscosas. No los tires. Un incendio forestal aumenta el nivel de dióxido de carbono y contribuye al cambio climático. Actuemos con responsabilidad. Protejamos de incendios nuestra bella sierra. Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteñísimo. No te lo pierdas. Solo aquí, en Lobo TV. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Marco, el tema de... Bueno, ¿cómo va el tema electoral? Yo sé que el Viva Villa es el Viva Villa, pero el día D, que es el más importante para los partidos políticos, ¿cómo van? Ya tienen cubierto prácticamente todos sus representantes. Yo sé que no es un tema tuyo, pero es muy importante. Yo sé que es el tema del partido, pero bueno... No, estamos enteradísimos, pero ese tema de la defensa de la elección para mí es primordial, ¿verdad? Porque déjame... También te digo ahora que el presidente atacó tanto al INE, al Instituto Nacional Electoral. Pues algo que se les olvida luego decir a los morenistas es que la elección no la cuida el INE. El INE es el árbitro. La elección la cuidamos los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Pues la mesa directiva de casilla. Hay un presidente, hay un secretario, hay escrutadores. Y luego los partidos políticos estamos en el derecho de poder nombrar representantes de casilla que representan al candidato o al partido. Entonces, en este caso, en cuanto a los representantes de Acción Nacional, Pedro, decirte, no solamente ya cumplimos con el 100% de las casillas, tanto local como federal, ya está la estructura lista, sino que además con mucho orgullo te voy a decir que Chihuahua Capital fue el primer municipio del país que cumple al 100% en el registro de toda su estructura ante las autoridades electorales. Nos tuvimos un reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional por esta situación y es porque, bueno, pues no soltamos. En vez de andarnos quejando, ahí andamos pegándole rápidamente al trabajo, como lo hicimos estos tres años, ¿verdad? Hoy, así como cuidamos el gobierno, así como cuidamos la ciudad, así como la vamos a seguir cuidando, por supuesto, hoy estamos cuidando el proceso electoral, ¿verdad? Y para quien no me conoce, cuando me clavo en algo, me clavo a muerte, ¿verdad? Y así lo voy a hacer en los próximos tres años. Pero me voy a clavar, no le ofrezco hacer lo mismo, seguir igual. Le ofrezco dar más, entregarme más, trabajar más, para lograr más para Chihuahua, porque Chihuahua siempre merece más. ¿Alguna propuesta? Tenemos un problema de igualidades. Ya digo, yo sé que Chihuahua, bueno, de la mejor calidad de vida, es de las que está en el rankeado. Segundo lugar. Así es, segundo lugar. Mejor calidad de vida del país, en segundo lugar, solo por debajo de Mérida, son datos del Instituto Mexicano de Competitivas. Y es que, Pedro, ¿cómo combates eso de dato que es demoledor, no? O sea, ¿cómo dices que las cosas están muy mal? Pues por eso luego se andan lamentando por otras cosas, ¿no? Hoy Chihuahua, a mucho orgullo, es la segunda ciudad con mejor calidad de vida, una ciudad donde hemos reducido de manera considerable la incidencia delictiva, ¿verdad? Pues mira, nada más decirte, por ejemplo, vamos a dar este dato comparativo que también es demoledor. Vamos a decirte con cuántos homicidios cerramos nosotros hasta el cuatrimestre. Tenemos 133 homicidios en cuatro meses. Pero, por ejemplo, Ciudad Juárez, pues tuvo 125 homicidios solo en el mes de enero, Pedro, ¿no? Solo en el mes de enero. Prácticamente tuvo en un mes lo mismo que nosotros en cuatro meses. Pero si nos vamos, por ejemplo, a revisar los números del país, de los homicidios cometidos por la delincuencia organizada, ¿verdad? Los homicidios dolosos, de alto impacto. Ajá, de alto impacto. Pues Tijuana, nosotros tenemos 30. Tijuana tiene 157. ¿Por quién es gobernado Tijuana? Por Morena. Y luego Ciudad Juárez, lamentablemente, el segundo lugar, con 61. ¿Por quién es gobernado Ciudad Juárez? Por Morena. Tercer lugar, Acapulco, Guerrero. ¿Qué tiene similitud con los anteriores? Es gobernado por Morena. Cuarto lugar, 31. ¿Por quién es gobernado? A Patzingal, Michoacán. Por Morena. Y Chihuahua está en el mismo nivel que Colima, que es gobernado, pues, por MC, ¿no? Y luego abajito de nosotros está, con 25 homicidios, dos municipios más, Benito Juárez, de Morena, Culiacán, de Morena, ¿verdad? Esto es lo que nota justamente, Pedro, bueno, pues, que hemos avanzado en el tema de la seguridad, de mejorar los indicadores y así vamos a seguir. Vamos a seguir incrementando el número de policías. Mira, nosotros recibimos la corporación, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con un poquito menos de 1.300 elementos, Pedro. La llevamos a 1.600 prácticamente. Hicimos cuatro academias, ¿verdad?, de policía municipal. Adquirimos 100 patrullas, como les decía ahorita, inteligente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarla por lo menos a 1.850. Vamos a intentar lograr lo más cercano a los 2.000, ¿verdad? Pero por lo menos mi compromiso es llegar a 1.850 elementos. Vamos a adquirir por lo menos cerca de... 1.850 al terminar... Al terminar los tres años de la administración. ¿La ciudadanía te favorece? Me favorece con su voto, ¿verdad? Este 2 de junio, muy importante, 2 de junio. Y yo le diría, pues, écheme la mano. No nomás me favorece que a mí con su voto, ¿verdad?, écheme la mano a votar por Xochitl, porque así va a ser más factible, Pedro, ir a decirle, Xochitl, en Chihuahua hace falta una clínica del IMSS, ¿verdad?, el hospital que hoy... ¿Qué además hace falta? No, no. Pedro, el hospital que tenemos hoy, muy lejos de Dinamarca, lejísimo de Dinamarca, ¿verdad? Queremos un hospital nuevo para Chihuahua. Necesito que Xochitl llegue para podérselo pedir, porque yo estoy seguro que Claudia Chimba le daría el mismo trato a Chihuahua que le dio el actual presidente, ¿verdad? Entonces, necesitamos que ganes Xochitl, necesitamos dos buenos senadores, necesitamos a Mario Vázquez, que se preocupe por el campo en Chihuahua, que se preocupe por Chihuahua capital, donde, pues, ya reside desde hace tiempo. Necesitamos a Daniela Álvarez, que trabaje incansablemente por la frontera, por Ciudad Juárez. Entonces, necesitamos, por supuesto, también buenos diputados federales, como Manque Granados, como Alex Domínguez. Necesitamos buenos diputados locales, ¿verdad? Y por eso necesito que usted me ayude a votar por el PAN este 2 de junio. Todas sus seis boletas. Ahora sí que seis, ¿verdad? Seis por el PAN. Y verá que vamos a ser un gran equipo. Vamos a darle mucho más resultados de esta manera. Y vamos a seguir mejorando la seguridad. Vamos a seguir y vamos a concluir el proyecto de iluminación en la ciudad. Pero los 20 mil luminarias nos faltan. Vamos también, muy importante, a hacer el municipio del país que mejor le paga a su policía, ¿verdad? Hoy ya hicimos posible... ¿La universidad cómo van con los policías? Pues está ahorita construyendo. Se va adelantada hasta donde tengo entendido. Pero además, Pedro, somos el municipio del país que mejor sistema de pensión o jubilación tiene para sus policías. O sea, 25 años de servicio nadie lo tiene, ¿verdad? En el país más que la policía de Chihuahua. Y hoy vamos a aumentarles el sueldo. Vamos a terminar de iluminar esas 20 mil luminarias que nos van a faltar. Un 30% del total, un poquito menos del total de las luminarias de la ciudad. Lo demás ya está. Ya lo hicimos. Y luego vamos a llevar alumbrado a las colonias que hoy carecen de él. Ese es mi compromiso para la administración entrante, ¿verdad? Si usted vota este 2 de junio por el PAN. Y luego vamos también a trabajar en materia de obra pública para construir tres distribuidores viales, Pedro, que nos ayuden a resolver hoy los nodos vehiculares. Esa es una de las principales quejas que tengo. Sí, es un problema que tenemos. Grande queja, ¿verdad?, que tenemos. Y van uno al norte, uno al poniente y uno al oriente. Vamos a tocarle la puerta a la gobernadora también, Pedro, para poder gestionar más recursos para obras viales. Y si contamos con el apoyo de la gobernadora, que estoy seguro que así va a ser, pues vamos a poder lograr más de tres. Déjenme ver un corte. Regresando al corte, quiero hablar con el candidato, perdón, a la alcaldía por Chihuahua. El tema de los votos, ¿cuántos espera obtener? Porque hay quien dice que el PAN, pues tiene la esperanza, derivado obviamente de las encuestas que están en donde lo ponen muy elevado los niveles de popularidad. Y por como se cree, o como dicen las encuestas, que ganará, dice que Marco Orilla debe obtener más votos que su primera elección. De eso quiero hablar. Vamos a un corte, el teléfono en cabina, 414-609, te recuerdo, en todas partes, ponte exa. Algo importante sucediendo en Chihuahua. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com. LoboTV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Ani tiene la dosis exacta. Hola, soy Ani Sepúlveda y te invito a la dosis exacta. A las 4 de la tarde con buena música, buen chisme, muy buena energía, solo aquí en LoboTV. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Conoce usted los beneficios del ajo, favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, garlic allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua ¡Gracias! 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 14109, el whatsapp el 614-427-2400 seguimos platicando con Marco Bonilla el candidato a la presidencia municipal por PAN, PRI, PRD candidato a ver platícame hace unos momentos antes de irnos al corte decía yo que las encuestas ahí están positivas todas prácticamente y bueno como tú dijiste no hay que echar las campanas al vuelo, hay que seguir trabajando como si fuéramos perdiendo, etc. pero vamos a tomar ya en consideración esas encuestas, presumiendo sin conceder que sean reales porque yo las encuestas yo tengo mis, este, digamos que es la foto del momento puede cambiar, así es, puede cambiar Marco Bonilla obtuvo muchísimos votos en la primera elección en la presidencia municipal fíjate, 204 mil 976, me acuerdo perfectamente, o sea nos faltaron 24 votos para obtener los 205 mil y eso me convirtió Pedro, fíjense, en el alcalde más joven en la historia de la ciudad y en el alcalde más votado en la historia de la ciudad le ganamos a Morena ya en el 2021 2 a 1 ¿Piensas obtener más votos? Por supuesto, esa es nuestra idea porque si tú sumas, verdad, los cerca de 17, 18 mil votos que obtuvo el PRI, el Partido Revolucionario Institucional que llevaba candidato pues independiente digámoslo así en el 2021 pues buscamos obtener por lo menos cerca de 15 mil votos adicionales a los que ya tuvimos Pedro, esa es nuestra base y eso nos pondría 220 mil votos Sí, nosotros sacamos el 54% de los votos en la elección 2021 y ahora estamos pensando bueno, pues sacar arriba el 54% es decir, 56, 58% esa es la meta es una gran meta pero con eso le ayudamos también al Estado a que tenga dos grandes representantes en el Senado Daniela Álvarez y Mario Vázquez Robles Mira, Ricardo Zúñiga nos envía una pregunta y me gustaría ponerla aquí al aire Buenas tardes, Marco Primero que nada agradecerte el apoyo que has dado al deporte en el municipio de Chihuahua con construcciones apoyando a los equipos locales, etcétera inclusive asistiendo a los mismos ¿no? Este y la otra preguntarte sabemos que ahorita pues tenemos un gobierno federal de un partido tenemos la mayoría de la cámara de un partido y tenemos una gobernadora de otro partido y presidente municipal del mismo partido que el gobierno estatal ¿qué se espera? si sigue la misma situación en cuanto a apoyos federales y estatales para la ciudad de Chihuahua saludos gracias y nos vemos en las urnas en unas semanas excelente bueno pues ahí dice este joven joven o no tan joven no lo sé Ricardo Zúñiga pues es un problemón es un problemón Marco porque tú ahorita hace un momento decías que no lo dijiste así pero yo lo voy a decir que el gobierno el gobierno federal prácticamente tiene abandonado a Chihuahua no sé si a todo el norte pero a Chihuahua creo que sí y este es un problema pues mira es un problema que lo hemos sabido sacar adelante Pedro con mucha disciplina en el gasto con mucha honestidad y transparencia en el manejo de los recursos y ahorita que decía del deporte me da mucho gusto saberlo ¿verdad? el escucharlo porque este porque pues fíjate logramos las becas universales este año para todos los deportistas ¿verdad? que solicitaron su beca estamos construyendo el polideportivo Luis H. Álvarez 14 hectáreas 28 canchas de todos los deportes 14 hectáreas quiere decir amigas y amigos que es más grande que la deportiva actual de Chihuahua la que está aquí en el centro ¿no? tenemos también a mucho orgullo los campeonatos de Caudillos de Savage de Dorados Basketball bicampeones por cierto los Savage bicampeones Savage campeones Caudillos que estoy seguro que seremos bicampeones también Dorados Basketball campeón ¿verdad? este subcampeones en el BASE Liga Estatal que fíjate antes de esta administración los Doros habían sido campeones en 2015 ya nunca habían pasado a playoffs el primer año de mi administración los metimos a playoffs el segundo año de mi administración los hicimos subcampeones ¿verdad? y este año seguramente seremos campeones y regresó y regresó la Liga Mexicana de BASE el máximo circuito nacional del BASE regresó a Chihuahua con Dorados es nuestro año de aprendizaje voy a decirle también ¿verdad? vamos vamos amoldándonos al regreso de la Liga Mexicana estoy seguro que esta temporada será de preparación la siguiente va a ser ya mucho más pues competitiva para nosotros y la verdad es que vamos a seguir así impulsando el deporte impulsándolo como una manera de que nuestros niñas niños jóvenes pues crezcan pues sanos ¿verdad? los alejemos de los de los vicios de la delincuencia de los peligros que se dediquen a practicar deporte y lo vamos a seguir también promoviendo pues como una gran ancla al desarrollo económico de Chihuahua ¿qué vamos a hacer respondiéndole ahora si a Ricardo Zúñiga? pues esperemos primero yo estoy seguro que va a ganar Xochitl Galvez así que la relación va a ser muy diferente va a haber un trato cordial ya ha dicho Xochitl que regresa el fondo de seguridad para los municipios eso nos da mucho gusto porque el gobierno federal morenista lo quitó ¿verdad? quitó ese fondo y a Chihuahua le quitó 60 millones de pesos Pedro por eso hoy me das también pues mucha risa te lo debo decir pues que digan que si no les damos uniformes y que les damos además los mejores uniformes que hay en el mundo uniformes 5.11 que se confeccionan en Estados Unidos que esto y que el otro pues con qué cara Pedro si ellos quitaron un fondo de 60 millones de pesos que se le daba a la policía municipal de Chihuahua la verdad es que bueno hay una candidata de Morena que dijo aquí del estado una candidata dijo de las instancias infantiles que hay que trabajar con las imagínate si ellos las quitaron ay Diosito santo es más o menos lo mismo es una analogía a lo que están diciendo no no la verdad es que están gruesos gruesos no se miden entonces bueno ¿qué vamos a hacer? en caso dado extremo de que no llegara ganar Sochil Galvez seguir igual aquí hay una gran colaboración del gobierno municipal del gobierno estatal Pedro fíjate toda la inversión que usted ve en el municipio absolutamente toda toda es de gobierno estatal y municipal el gobierno federal no ha invertido un peso así como usted lo oye un solo peso en una sola obra en la ciudad en ninguna a mucho orgullo le digo ¿de dónde ha salido? en su gran mayoría de recursos municipales dice que usted con mucho esfuerzo va y paga de predial de ahí lo tomamos para hacer estas obras y una parte importante también del gobierno del estado sobre todo obras de agua de drenaje la remodelación de la deportiva sur la remodelación del estadio monumental ¿verdad? son pues ahora sí que realidades gracias al compromiso de nuestra gobernadora Maru Campos ¿no? y así vamos a seguir estoy seguro trabajando como un solo equipo gobierno municipal gobierno estatal ¿verdad? y pues ahora sí que no repartiendo culpas ni diciendo a otros gobiernos les tocaba y yo no lo hice no, no, no nosotros vamos a actuar y vamos a resolver porque discúlpeme usted la expresión no estoy en contra de los apoyos sociales ya ha dicho nuestra candidata Xochitl Gálvez Morena se va los programas sociales se quedan y los vamos a llevar a la constitución aquí mismo en la administración municipal nosotros dimos en total en apoyos sociales más de 130 millones de pesos ¿con recurso propio? con recurso 100% municipal más de 45 mil útiles escolares en escuelas que es más del 50% de los alumnos más de 40 mil mochilas para los la preparatoria ¿verdad? estuvimos también pues otorgando ¿verdad? pues becas de discapacidad en cobertura universal becas deportivas en cobertura universal becas al adulto mayor becas académicas más de 20 mil ¿verdad? todo eso suma más de 130 millones hay que ayudarle a la gente que se esfuerza ¿verdad? que hace un sacrificio que se prepara con constancia que quiere mejorar que es aspiracionista mucho orgullo ¿verdad? lo que no estoy de acuerdo pues es que quieras lucrar con los programas sociales y dejar de ver a la gente como ser humano y lo veas como un voto ¿no? y entonces imagínese usted que el municipio de Chihuahua tiene un presupuesto de 5 mil 750 millones de pesos y que el gobierno federal ha invertido en Chihuahua solamente en apoyos sociales 3 mil 500 millones o sea la mitad más de la mitad estamos hablando como un 60% del presupuesto que tiene el municipio para todo para que llegue la patrulla para que la lámpara encienda para que pase la basura ¿verdad? este eso lo que invierte el municipio en eso el gobierno se lo ha chutado solamente en programas sociales tratando de jalar votos no otra cosa digo las cosas ahora sí que como son pues si ahora sí le diría si la verdad es que gobernar fuera tan pelada discúlpeme usted la expresión como solamente dar apoyos sociales pues que fácil Pedro sería gobernar cualquier persona podría hacerlo porque entonces quien le daría seguridad quien recogería la basura de su calle de su casa quien pintaría las rayas de los carriles quien bachearía quien recarpetearía quien encendería el alumbrado no esa es la chamba esencial de un gobernante ¿verdad? vigilar que usted tenga un buen servicio médico que tenga una buena escuela a su hijo que se hagan obras en las escuelas de este país eso justamente es lo que a nosotros nos mueve y nos motiva a defender Chihuahua que ese mal gobierno que hoy hemos visto no se implante en nuestra ciudad ahora el tema Marco por último sé que tienes más compromisos el tema de la relación porque es muy importante la relación el municipio el congreso estoy hablando del estado el congreso municipio y en este caso la gobernadora Maru Campos ¿sería igual? ¿se mejoraría? ¿o nunca ha estado mal? no nunca ha estado mal realmente la verdad es que nunca ha estado mal siempre ha sido digo lo comento por los apoyos que está recibiendo del gobierno del estado del municipio que recibiste cuando fuiste alcalde mucho eh nunca ha sido mal yo te diría particularmente pero en seguridad en seguridad se ha hecho un gran esfuerzo una colaboración y coordinación total entre la fiscalía estatal del estado llámese la propia fiscalía y la agencia estatal de investigación ¿verdad? quien le agradezco quien le agradezco la secretaría estatal de seguridad pública también que colabora con nosotros como un solo equipo y por supuesto un eslabón más de ese equipo es la policía municipal y eso ha blindado justamente la ciudad entendiendo que es mejor hacerla en un solo equipo pues le agradezco muchísimo al licenciado Marco Bonilla él es el candidato a la presidencia municipal por PANPRI PRD candidato ¿por qué tenemos que votar por Marco Bonilla y por qué no tenemos que votar por las otras opciones? porque no puede poner usted en riesgo lo que hemos logrado ya lo dijimos segundo lugar en competitividad nacional sexto segundo lugar en calidad de vida la mejor calidad de vida del país hoy en segundo lugar la tiene Chihuahua después de Mérida sexto lugar en competitividad a nivel nacional primer lugar en innovación Pedro el municipio más transparente del país un municipio que avanza en materia de seguridad con tecnología con investigación con profesionalización de nuestros elementos y con la dignificación de la carrera policial por supuesto no puede usted poner eso en riesgo de gente que no tiene experiencia que no tiene ideales que así como un día se visten de un color al día siguiente se visten de otro es como si uno se cambiara se cambiara hechones o no se cambiara todos los días así entonces esa gente que traiciona sus ideales creo que pone en riesgo también la estabilidad que hemos logrado en Chihuahua y yo me comprometo como lo digo y como lo dice mi eslogan pues sí que si hay más bonilla habrá más resultados para Chihuahua yo quiero pedirle ahora sí seis de seis este dos de junio ayúdeme con seis de seis seis votos para el PAN o si no le gusta el PAN bueno pues seis votos por el PRI o si no le gusta el PRI o seis votos por el PRD esas tres opciones tiene hablamos de seis es presidencia de la república senadores diputados federales diputados local síndica y presidencia municipal seis de seis pues le agradezco muchísimo a Marco Borilla el candidato a la presidencia municipal aquí en Chihuahua por PAN PRI PRD que haya aceptado venir a platicar aquí al estudio Marco gracias a ti Pedro pues no agradecido y no se le olvide hay que por favor salir este dos de junio con ánimo con alegría porque vamos a ganar y vamos a seguir mejorando nuestra querida tierra Chihuahua capital Chihuahua será la capital que le dé norte a todo México gracias gracias a ti Pedro éxito yo voy a un corte el teléfono en cabina 414-609 te recuerdo en todas partes punto Ixa siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología centro de negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas renta por hora o por días informes al 433-3003 centro de negocios Vector consulta la página web cdnvector.com de lunes a viernes todas las noticias están en enlace estatal la información más relevante del estado de lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream infórmate en enlace estatal donde quiera que compres prefiere productos mexicanos para que México viva departamentos misión dos recámaras menaje estacionamiento interior vigilancia las 24 horas servicio de limpieza cocineta y más contamos con servicio tipo hotel llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja 1835 muy cerca del auditorio municipal departamentos misión que no se puede ¡Gracias! 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 Investigadora Guadalupe Lizárraga El libro Reporte Miroslava La verdad Histórica Y bueno pues Por ahí Andaremos Primero Primero Dios Oiga Lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Agradezco de sobremanera Que hubiera gustado usted Al pendiente Este espacio Porque sin usted Este espacio Simple y sencillamente No sería posible Mi nombre es Pedro Chávez Valdés Y hoy no disponemos Otra cosa Nos escuchamos Mañana Te recuerdo En todas partes Vote Xa La polémica continúa Pero con una análisis y su objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez En Lobo TV lo tenemos todo Noticias, entrevistas, espectáculos deportes y mucho más solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua